Música ¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias. Es miércoles 1 de junio, primera jornada del mes que llega además con subida de las temperaturas. Para comenzar la página de tribunales, dos socialistas de nuestra tierra, anteriores consejeros de la Junta de Andalucía, procesados por el fraude de los ERE, Gaspar Zarrías y Francisco Vallejo. Zarrías, quien fuera vicepresidente de la Junta, está procesado por prevaricación y Francisco Vallejo, al que se le considera responsable de los supuestos delitos de prevaricación y malversación continuada. Se lo contamos enseguida. Por otro lado, hoy es el Día del Donante, jornada para reflexionar sobre la importancia de este gesto altruista a la hora de salvar vidas. Día para difundir el trabajo de los profesionales sanitarios que trabajan en el campo de esta especialidad y también para ensalzar la generosidad de familiares de fallecidos que en momentos difíciles, como es la muerte de un ser querido, deciden la donación. Una acción que sigue en aumento en nuestra tierra. En lo que llevamos de año se han producido siete donaciones que han beneficiado a 17 pacientes. Hoy miércoles, por otra parte, visita del consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, esta mañana ha firmado un convenio de colaboración entre el Centro Tecnológico Metalmecánico y del Transporte de Linares y la Diputación de Jaén con la finalidad de contribuir a la mejora de la competitividad de empresas jieneses del sector industrial y del transporte. Se trata de respaldar económicamente este centro para que ayude a las empresas jieneses a mejorar sus procesos, productos y servicios con el fin de ganar más mercado y crear más valor tanto para estas firmas en sí como para la sociedad jienense. Pero hay otros asuntos que son noticia en este miércoles 1 de junio. Los vemos a la vuelta de titulares. Pleno en Úbeda, uno de los asuntos tratados fue la aprobación del expediente de modificación de crédito para el estudio de viabilidad del mercado de abastos, al que se destinarán 17.000 euros. Polémica y debate en este punto entre PP y PSOE, un punto que finalmente fue aprobado. La Asociación Provincial para el Acogimiento Familiar, APRAF, cierra este mes de junio su campaña para promover el acogimiento en ciudades como Úbeda ante la importante demanda de menores que así lo necesitan. Desde hoy, 1 de junio hasta el 15 de octubre, queda prohibida la realización de barbacoas, quemas agrícolas así como el paso de vehículos a motor por espacios forestales y zonas de influencia forestal en nuestra tierra. Puesta a punto del Centro Empresarial Coworking en Baeza, hoy la alcaldesa y el concejal de Hacienda han mantenido un encuentro con la veintena de jóvenes empresarios y emprendedores que se instalarán en el mismo. Se lo avanzábamos hace unos momentos en Página de Tribunales Para comenzar, dos socialistas de nuestra tierra, anteriores consejeros de la Junta de Andalucía procesados por el fraude de los SERE, Gaspar Zarrías y Francisco Vallejo. Se trata de Gaspar Zarrías, quien fuera vicepresidente de la Junta, que está procesado por prevaricación, y Francisco Vallejo, al que se considera responsable de los supuestos delitos de prevaricación y malversación continuada. El juez Álvaro Martín, que instruye la pieza política del caso de los SERE, ha dado por terminada la investigación, procesando igualmente a los expresidentes de la Junta, Manuel Chávez y José Antonio Griñán, por los supuestos delitos de prevaricación continuada, y a Griñán también le imputa supuesta malversación de fondos públicos. Estos ya han anunciado su baja del Partido Socialista. Los demás ex-consejeros procesados son Magdalena Álvarez, Antonio Fernández, José Antonio Viera y Carmen Martínez Aguayo, queda por tanto fuera de esta lista, el también jienense Antonio Ávila. Según hemos confirmado en esta redacción, tanto Zarrías como Vallejo ya presentaron su baja en el partido el pasado lunes, baja voluntaria y temporal. No ha habido aún declaraciones sobre el tema por parte del secretario del PSOE de la provincia, Francisco Reyes, podría hacerlo en las próximas horas. Sí que ha habido un mensaje desde el partido en nuestra tierra, desde donde dicen acoger con moderada satisfacción el hecho de que el proceso judicial esté llegando a su fin después de cinco años. Volviendo a la decisión del juez, este considera que se han cometido la supuesta malversación por parte de todos aquellos que a partir de 2005 recibieron informes de la intervención, donde se advertía de las supuestas irregularidades en el procedimiento que se usaba para pagar las subvenciones. Empleo transfería el dinero a la agencia IDEA que abonaba las subvenciones, lo que supuestamente evitaba el control previo de la intervención. Según la investigación, estas ayudas se dieron al margen de la Ley de Subvenciones y de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. En muchos casos no consta ni siquiera la solicitud de la subvención por parte del beneficiario ni tampoco la resolución de concesión. El caso de los ERE comenzó, recuerden, a investigarse en enero de 2011 a partir de la investigación abierta a la empresa Mercat Sevilla, donde aparecieron varios trabajadores que habían resultado beneficiarios de una póliza de prejubilación cuando nunca habían trabajado en el mercado central de Sevilla. Y hoy se han presentado los asuntos que se van a debatir en el Pleno de la Diputación Provincial de Jaén que se celebrará este próximo viernes. El Gobierno del PSOE va a llevar para su aprobación, entre otros asuntos, el Plan Especial de Apoyo a Municipios, 10 millones de euros, para que los entes locales puedan acometer actuaciones que consideren prioritarias y cuyas solicitudes podrán ir remitiendo una vez que la partida se apruebe oficialmente. Por otro lado, hay una partida cercana a los 700.000 euros que va a ir dirigida a municipios menores de 20.000 habitantes. El objetivo es compensar gastos adicionales de los entes locales ante la llegada de turistas. Se pagará en función del número de camas que oferta cada localidad y sería un complemento en el pago de servicios que se ofrecen. Estamos hablando de que en este Pleno, en el próximo Pleno, se va a llevar ya la convocatoria de este Plan Especial de Apoyo a Municipios 2016. Esa convocatoria va a posibilitar que los ayuntamientos ya puedan solicitar en qué quieren invertir el dinero que les corresponde. Les recuerdo que, cuando se aprobaba esta partida económica, ya se definía también el reparto del dinero, de modo que los ayuntamientos que tienen menos de 1.000 habitantes van a recibir 65.000 euros. Los ayuntamientos que tienen entre 1.000 y 3.000 habitantes recibirán 101.000 euros. Cuando hablamos de ayuntamientos, entre 3.000 y 5.000 habitantes serán 118.750 euros. Ayuntamientos entre 5.000 y 10.000 habitantes, 137.500 euros. Y ayuntamientos entre 10.000 y 20.000 habitantes, 168.750 euros. Por parte del Partido Popular, van a llevar al próximo Pleno una moción en la que instan al equipo de Gobierno del PSOE y a Izquierda Unida a que apoyen la negociación realizada por el Gobierno de España para la nueva política agraria comunitaria. Vuelven a recordar, desde las filas del Partido Popular, que el anterior Gobierno del PSOE defendía la denominada tasa plana y que, de haberse aprobado la misma, hubiera supuesto pérdidas de más de 200 millones de euros para el olivar de la provincia de Jaén, según datos del Partido Popular. Y otro Pleno del que se sigue hablando es el celebrado en Úbeda en las últimas horas. Uno de los asuntos tratados fue la aprobación del expediente de modificación de crédito para el estudio de viabilidad del mercado de abastos al que se van a destinar unos 17.000 euros. Polémica y debate en este punto entre PP y PSOE, fundamentalmente, un punto que finalmente fue aprobado. Aprobado con los votos a favor de toda la corporación, salvo la bancada popular, que votó en contra ante lo que dicen es una medida electoralista y poco realista por parte del Gobierno municipal. Un estudio que supondrá un gasto de 17.000 euros para las arcas municipales y que llevará a cabo la empresa Mercasa, especializada en este tipo de proyectos. Presentes en el Pleno, una representación de vendedores del mercado de abastos que no quisieron perderse el debate de este punto. Aclaraba, por ejemplo, el portavoz andalucista que cuando en su día se llevó a la Comisión de Patrimonio el proyecto de construcción del parking para esta plaza de abastos, se requería un proyecto integral, por lo que pedía al Pleno ahora voluntad política para modificar aquello que fuera necesario para poner en marcha este proyecto. Se puede hacer todo. Lo que hay que tener es la voluntad política de querer hacerlo. ¿Que la modificación de la ficha supone un retraso de tres o cuatro meses? Pues sí, tres o cuatro meses, lo que tarde en aprobarse en el Ayuntamiento y en pasar por la Comisión de Patrimonio. Pero, en cualquier caso, termino ya mi intervención. En este caso existen informes técnicos contradictorios, porque hay técnicos que dicen que sí se puede hacer los aparcamientos, tal y como está ahora mismo la ficha de la plaza de abastos, y otros que no, que lo solucionen los técnicos. Igual que se solucionó, vuelvo a mencionar el hotel de cinco estrellas, que con una pequeña modificación pues se consiguió que un proyecto que no era viable pues fuera perfectamente asumible por un empresario. Ojalá no lleguemos tarde para poder salvar al mercado de abastos. Es decir, que nosotros queremos que se haga ese estudio y ya digo que la empresa Mercasa, una empresa pública, una empresa que tiene solvencia, que tiene muchísima experiencia en reflotar estos espacios y bueno, pues nosotros desde nuestro grupo tenemos la esperanza de que esto se lleve a buen puerto. Por tanto, una cosa no tiene que ver con la otra, pero vamos a ver este estudio lo que haga, es un plazo razonablemente corto el que se va a conceder para que la empresa lo haga y bueno, pues es un informe, es una propuesta de mejora, no es obligatorio hacerlo. ¿Cuándo se va a cometer? Pues no sabemos si va a ser inmediato, si es viable, o va a ser el año que viene, o va a ser a final de este año, no lo sabemos, es un informe, un análisis, un diagnóstico de lo que está en la situación que está en el mercado de abasto. Van a invertir un negocio cuando ustedes reconocen que no hay dinero para hacer ese tipo de inversión. Nosotros lo tenemos muy claro y seríamos los primeros que arrimeamos el hombro para cualquier tipo de actividad. Lo primero que tenemos que saber en el mercado de abasto es qué vendemos, qué queremos vender. Por bajar un poco el tono de la discusión, BMW no vende coches, BMW vende sensaciones, la típica publicidad de la mano por la ventana. Creo que lo que hay que hacer... Señor Luis, vaya concluyendo, por favor. Sí, pues termino. Simplemente creo que lo que hay que intentar saber es si vendemos un producto concreto, un tomate, porque si lo que vendemos son tomates, en muchos sitios se venden tomates. Creo que tenemos que potenciar el valor que tiene el mercado de abasto como compra de producto tradicional, como vendedores locales, como vendedores de productos cienenses. Y eso realmente se puede hacer muchísimo menos dinero. Nosotros, ante los problemas de la ciudad y ante los problemas de los colectivos, soluciones concretas y claras. Y soluciones, además, les digo una cosa, no solo la que diga el portavoz o el equipo de gobierno del Partido Socialista, la que digan y la que propongan también los vendedores. Si no lo sabe usted, nosotros hemos tenido contactos permanentes con los vendedores, directos, directos, bueno, de hecho tenemos, que bueno, lo tengo que decir, es que tenemos un concejal que está muy preocupado y muy preocupado con el tema y tenemos una corporación que ha tenido reuniones con los vendedores del mercado y tenemos unos compromisos directos con ellos, que han decidido ellos. Y hemos compartido, hemos puesto encima de la mesa las posibilidades y si se toma esta vía es porque previamente se habla con el colectivo, cosa que no sucedía cuando gobernaba el Partido Popular. Más avanzada la sesión tras este debate, votos en contra también del PP para el convenio del Ayuntamiento de Úbeda con Alcíser con una cuantía de 15.000 euros para este año 2016 destinado a la realización y mantenimiento de actividades. Precisamente en el apartado de robos y preguntas volvió a generarse el debate entre PP y PSOE al respecto de la pregunta formulada por el concejal popular Gerardo Ruiz del Moral sobre la gestión del servicio de limpieza y seguridad de la estación de autobuses. Esto fue lo que ocurrió. Señor Gerardo, el tiempo de preguntar de usted ha terminado. Ahora está el tiempo de contestar. De verdad que es que parecen niños de colegio. Niños de colegio. Señor Robles, perdón, señor Gerardo, no me obliga darle una advertencia al final del plazo. Vamos a llevarnos bien. Vamos a llevar... Es que no es un diálogo entre usted y yo, señor Gerardo. No es un diálogo. Queda contestada su pregunta. Se levanta la sesión. Muchas gracias. Señora alcaldesa, señora alcaldesa, señora alcaldesa, usted no ha contestado. No ha contestado. ¿Usted acuerda de lo que hacía? No, no, usted no ha contestado. Le ha preguntado que quién presta el servicio y le ha saltado por petanera. Y él no alugó lo mismo. Claro. No ha contestado. La pregunta era muy sencilla. ¿Quién presta el servicio ahora mismo? Y ha saltado por petanera. Sobre estos asuntos tratados en el Pleno, mañana debate de portavoces en la tertulia de los jueves en la Plaza de los Pueblos. ¿Qué es el mercado de abastos de la ciudad de Úbeda? Pues ya lo han visto, fue uno de los asuntos tratados en el Pleno celebrado anoche en el Ayuntamiento de Úbeda. Un paso más que se da para intentar buscar una solución que pide ya a gritos y de forma urgente el mercado de abastos de la ciudad de Úbeda. Es un asunto del que les venimos hablando largo y tendido desde distintos puntos de vista, distintas propuestas que se han ido poniendo sobre la mesa, proyectos, anuncios, pero es cierto que la situación del mercado es ya preocupante y precisa de una actuación urgente e inmediata. Charramos esta noche y lo hacemos en este caso con el seno del colectivo de vendedores del mercado de abastos. Está con nosotros Rosa Rodríguez, que es la presidenta de la Asociación de Vendedores del Mercado de Abastos, actualmente en torno a unos 40 vendedores aproximadamente que están en activo. intentando, si me permites el término Rosa, sobrevivir, no sé si me equivoco. Buenas noches. Sí, hola, buenas noches. Gracias por vuestra atención. Sí, nosotros somos 40 vendedores y estamos apostando por mejorar las condiciones que hoy día se tienen en el mercado de abastos. porque nosotros desde el primer momento que entramos pues luchamos por... no queríamos que no hicieran grandes cosas en el mercado porque lo que pedimos es un mercado digno que es lo que se merece la ciudadanía de Úbeda. Entonces, en principio tan solo le pedíamos cosas muy simples como puede ser que el encargado del mercado haga sus funciones, que haya una limpieza mínima y un mantenimiento porque hay una carencia de ello tremenda. Pues tenemos un problema de venta ambulante a diario en la puerta del mercado, incluso en lo alto de la corredera. Solemos llamar a la policía local, vienen una vez pero ya hacen caso omiso y se supone que son trabajadores del ayuntamiento y que si lo llamamos pues deben acudir a las necesidades que tengamos los ciudadanos. Entonces, también lo que les pedimos que para evitar esa venta de ambulantes pues que limiten la entrada, que hay una entrada muy permisiva en el mercado de Úbeda donde hay personas que no tienen vamos, que no tienen licencia y no están autorizadas para poder vender. Entonces, no están haciendo una competencia desleal a los vendedores. Luego, también una de las cosas que hemos pedido desde el principio porque el mercado tiene muchísimos más puestos que los que nosotros ocupamos hoy día por personas que se han ido jubilando, otros que han cerrado por circunstancias. Entonces, sabemos que hay personas que están necesitadas de abrir un puesto, que están interesadas en poner otra actividad porque lo que sí necesitamos no ampliar la misma actividad que ya tenemos, sino ampliar la venta en los puestos que hay vacíos pero con otra variedad. Diversificar. Exactamente. Diversificar. Y entonces, eso lo estamos pidiendo desde el primer momento. ¿Por qué? Porque hay gente que va al mercado, clientes, y no es que vayamos a comparar un mercado de abastos como una grande superficie, pero sí puede tener perfectamente una gama variada de productos que el cliente a la hora de venir a comprar pues se pueda llevar su cesta de compra variada ya que se salga un poco de lo que la verdura, la fruta, la carne, el pescado, el queso, los productos habituales que se encuentran. Que puedan optar a otros productos y no tengan que desplazarse ya que estamos también distanciados de los demás centros comerciales que tengan que distanciarse a otros sitios para hacer su compra. Rosa, hemos visto presencia de vendedores del mercado de abastos en distintos plenos, no solamente en la actual corporación, también en la anterior. En fin, habéis estado siempre muy pendientes de, bueno, pues digamos un poco las decisiones políticas que se han ido tomando al respecto. Ha habido muchos proyectos sobre la mesa, este es un tema que no es nuevo, no es de ahora ni del año pasado, viene ya de hace algunos años, son distintos equipos de gobierno y corporaciones las que han ido pasando por el ayuntamiento, las que se han ido, digamos, preocupando, ocupando de alguna manera o de otra por este tema, pero vosotros seguís sin una solución, es decir, casi casi que estáis ya un poco en el aburrimiento, ¿no? Sí, exactamente, aquí se ha pasado corporación por corporación, cada uno ha prometido unas cosas, falsas promesas en realidad, porque al final no se ha llevado una continuidad de unos equipos políticos hacia otros, y entonces ves como un laberinto que tiene entrada pero nunca tiene salida, entonces nosotros nos encontramos, que en su momento yo no era presidenta, nos encontramos con un problema porque se había aprobado por todos los grupos políticos, incluido la oposición, una ordenanza municipal de mercado de abasto que tenía artículos que eran ilegales, entonces se tuvo que llevar Es un asunto que se llevó además a juicio. Sí, se llevó a juicio, exactamente, se llevó a un contencioso que costó a los vendedores del mercado 6.000 euros, un costo añadido a las circunstancias que ya son vividas y se consiguió que esa ordenanza fuera, se anulara, porque no era justa, iba en contra de los vendedores y en prejuicio a ellos, entonces vemos que si no hay voluntad de hacer las cosas bien, ya no vamos a echarle la culpa a los que realmente estén gobernando, es que hay un grupo de oposición que ha ido también gobernando en distintas corporaciones, en distintas corporaciones y entonces no se lima el problema y nosotros lo que queremos es que las palabras se las lleve al viento, entonces no pretendemos que nos hagan promesas, porque las promesas si no, si son solamente palabras y no se cumplen, a nosotros ¿quién nos garantiza que ya después de haber hecho hace unos años un estudio y un anteproyecto, ahora que no se ejecutó y no llevó a ningún sitio ni tampoco tuvo continuidad, ¿quién nos garantiza que el estudio que se haga ahora se va a ejecutar? Precisamente iba a preguntarte por eso, ¿qué os parece el anuncio que se hacía hace unos días y lo que también ayer se aprobaba en pleno de librar esa cantidad para poner en marcha este estudio que lo va a hacer la empresa Mercasa especializada por otra parte en este tipo de proyectos en otros mercados de abastos ¿cómo habéis recibido la noticia? ¿qué os parece? Nosotros nos parece positivo si la cosa va hacia adelante pero no es nada gratificante en un momento dado porque es algo muy repetitivo que ya se ha oído muchas veces entra dentro de lo que te decía anteriormente de falsas promesas entonces si ese estudio realmente se hace aunque tenga un costo pero se llega a la conclusión de que realmente se puede hacer un mercado de abasto digno de la ciudad de Úbeda pues bueno bienvenido sea pero como te vuelvo a decir eso no no nos está garantizando que realmente se ejecute el mercado de abasto Rosa ha habido otras épocas en las que quizás los vendedores tampoco habían mostrado digamos unión o apoyo en firme o digamos no habían puesto del todo de su parte un poco para conseguir este objetivo han cambiado las circunstancias en este sentido hay ahora más pues eso más piña si me permites el tema pues estamos intentando porque bueno el hecho de algunas veces estar un poco desmoralizado pues hace que las personas se desanimen y unos vean las cosas de una manera o de otra pero estamos intentando y creo que lo estamos consiguiendo de estar unidos lo más unidos posible porque el problema es igual para todos y entonces debemos de estar unidos y apostar por lo mismo porque tenemos una necesidad y tenemos que conseguir pues un bienestar lo único que estamos pidiendo es un bienestar de trabajo para todos no creo que estemos pidiendo algo sobrenatural entonces eso está haciendo que al compartir las mismas necesidades pues estemos más en contacto tengamos ya como más más soltura para cada uno exponer nuestra opinión lo que necesitamos lo que queremos qué podemos hacer y cada uno poner sobre la mesa nuestra opinión qué es lo que debemos de hacer por eso estamos en un país democrático y creo que eso es lo justo no tener no sé una opinión y ya está eso es lo que hay que hacer no hay que coger la idea de uno y de otro porque cada persona tiene su forma de actuar desde luego y cuáles son esas propuestas qué ideas son las que más suenan en el seno de los vendedores qué soluciones se plantean planteáis porque supongo que habéis hablado de todo ello ha habido reuniones con el equipo de gobierno también vosotros a título interno de qué se habla por dónde iría un poco la solución y cuáles son esas propuestas que vosotros como profesionales o vendedores que estáis ahí en el mercado planteáis pues nosotros en principio que eso se lo venimos diciendo desde el primer momento que es una pena que un mercado con tanta amplitud y tuviera tantos puestos vacíos habiendo necesidad y gente que ha ido interesada por ocupar los puestos entonces el tema de dinamizar con otras actividades ya empieza a dar un poco de alegría ya empieza a animar entonces en ese caso una de las cosas que hicimos que fue Jardines de la Coronada fue una apuesta para ver qué sensación si la gente realmente le gustaría compartir con nosotros el ambiente que queremos para un mercado nuevo entonces se trata de una galería comercial donde haya diversidad de productos donde se puedan ofrecer otras cosas donde se puedan amenizar donde la gente pueda disfrutar que básicamente aparte de tú poder ir a comprar a un mercado de abasto que puedas disfrutarlo que puedas ver los productos que hay allí puedas degustarlos y puedas compartirlos con tu amistad y con tu familia una experiencia al fin y al cabo que no sea solamente el ir a comprar el kilo de patatas que necesito exactamente además para nosotros fue muy positivo porque la gente no lo agradeció no dio la enhorabuena porque fue un punto de encuentro gente que hacía años que no visitaba el mercado pues pudo ver y comprobar la variedad de productos que se ofrecen allí y la calidad que hay entonces merece la pena ¿alguna propuesta más antes de despedirnos? ¿que tengáis importante o algún mensaje digamos por culminar un poco el tema? Bueno yo lo único que quiero que quiero dejar patente es que no queremos falsas promesas nosotros con la buena voluntad no se resuelven las cosas nosotros queremos que por fin el laberinto encuentre su salida y que haya una buena unión entre los que gobierna y si hay posibilidades de hacer un mercado de abasto que se merezca la ciudad de Ueda que se haga y si ven que no hay manera que no nos engañen nosotros necesitamos mantener un puesto de trabajo para sacar nuestra familia adelante entonces necesitamos soluciones Pues más claro el agua ya lo han visto lo ponen sobre la mesa esta noche los vendedores del mercado de abastos hemos querido charlar con ellos en unos días en los que se habla bueno pues de forma más intensa de este tema escuchábamos también las distintas posturas de los grupos políticos que también vienen sonando en los últimos días y hoy queríamos charlar con ellos con Rosa Rodríguez en este caso cabeza visible del colectivo presidenta de la asociación estaremos muy pendientes seguiremos sin duda bueno pues salilo de la última hora de este tema y muchísimas gracias por haber compartido con nosotros un poco el parecer y la otra cara la parte interna de lo que es el mercado de abasto Rosa muchísimas gracias muchísimas gracias a vosotros y seguimos en página municipal quejas desde el partido popular al respecto del anuncio de la alcaldesa de Úbeda de la posibilidad de un traslado del conservatorio de Úbeda de música de Úbeda a las instalaciones de la antigua residencia de mayores de la calle Montiel dicen desde el PP que la junta desestimó esta posibilidad planteaba en su día por el gobierno popular El anuncio en los últimos días por parte de la alcaldesa de Úbeda Tonio Olivares a tenor de su reunión con la consejera de educación Adelaida de la calle de que se estudiaría el traslado del conservatorio de música al palacio de los torrentes lo que era la antigua residencia de mayores de la calle Montiel ha despertado el malestar del partido popular que dice sentirse sorprendido y se preguntan dónde estaba el PSOE y la alcaldesa cuando la comunidad de padre y madre del conservatorio estuvieron manifestándose por la situación del edificio y la enseñanza repartida en tres espacios diferentes El concejal del PP Fernando Navas recuerda que lo primero que hicieron gobernando es plantear a la delegación esa posibilidad de traslado a la calle Montiel y explica al concejal Navas que alegaron que costaba más el traslado que hacer un edificio nuevo por tal motivo pusieron sobre la mesa terrenos municipales en la atalaya para hacer el conservatorio asunto este que dice Navas ni se molestaron en contestar Piensan que ahora los socialistas sacan este tema en precampaña electoral y pide Navas a la alcaldesa Olivares que no engañe y acepte los terrenos del Partido Popular Se dejen de engañar a los uvetenses que la señora Olivares deje de engañar porque antes estuvo escondida y ahora sale con una ni siquiera con un proyecto sino diciendo simplemente que bueno que se va a estudiar si es posible o si no es posible trasladarlo si quieren una política de gestos que acepten los terrenos que el Partido Popular le puso encima de la mesa que acepten esos terrenos y que en la medida que se vaya pudiendo pues que como es lógico se haga en fase y que se haga un nuevo conservatorio y ese edificio el de la calle Montiel el partido de la calle Montiel se dedique a algunas de las propuestas que hicimos como era una escuela de alta cocina que puede ser muy beneficiosa para la ciudad de Ueda también acoger algunas aulas para el instituto que tiene al lado que también necesita más aulas o también puede ser otra la escuela de idiomas a mí personalmente me choca me daña y me crispa el que se intente vendan ahora el que se va a dar uso a ese espacio Hoy es el día del donante 1 de junio jornada para reflexionar sobre la importancia de este gesto altruista a la hora de salvar vidas día para ensalzar la generosidad de familiares de fallecidos que en momentos difíciles como es la muerte de un ser querido deciden la donación una acción que sigue en aumento en nuestra tierra en lo que llevamos de año se han producido 7 donaciones que han beneficiado a 17 pacientes en 2015 fueron 15 5 más que en 2014 esta mañana se ha celebrado el tradicional acto homenaje a los donantes en el complejo hospitalario de Jaén en los jardines del hospital neurotraumatológico ha sido la siembra de una nueva planta por cada uno de los donantes del año pasado como símbolo de reconocimiento a su decisión y a la de sus familiares después de su fallecimiento se ha descubierto también una placa conmemorativa de ello para recordar esta acción solidaria el perfil del donante fallecido de órganos presenta cada vez mayor edad porque ha pasado de 35 años en el año 91 a los 60 en 2015 los donantes menores de 45 representaban el 66% en el año 1993 ahora son solo el 16% y la asociación provincial para el acogimiento familiar APRAF que cierra este mes de junio su campaña para promover el acogimiento en ciudades como Úbeda ante la importante demanda de menores que así lo necesitan programan una charla café para el próximo día 14 de junio en el hospital de Santiago de Úbeda una campaña que comenzó el pasado mes de noviembre focalizada en este municipio donde por el momento no existe ninguna familia de acogida pese a ver una importante demanda por parte de estos niños en nuestra provincia son muchas las acciones que desde la asociación provincial APRAF se han llevado a cabo en este tiempo para concienciar y sensibilizar a empresas colectivos y particulares de Úbeda las mismas culminarán el próximo 13 de junio a las 6 de la tarde con una tertulia café en la sala Julio Corzo donde está prevista la proyección de un documental sobre la idea del acogimiento familiar así como el testimonio de una familia acogedora que bueno ante la necesidad tan grande que actualmente tenemos de familia porque no han bueno no han planteado objetivos muy muy importantes ya que hay 30 menores ahora mismo a la espera de una familia y estamos hablando de a la espera de niños pequeños desde 0 hasta 8 años aproximadamente hay multitud de niños esperando entonces claro hay muchas familias pero lógicamente hacen falta más somos optimistas porque es verdad que es un proyecto que necesita maduración que necesita reflexionarse necesita que las familias se visualicen en esta realidad por eso también para la tertulia café nos va a acompañar una familia de acogida para que dé su testimonio y cuente bueno pues lo tranquilo y lo llevadero que pueda ser tener un niño en tu casa como el propio de cada uno así que estamos a la espera de que vayan surgiendo familias y seguro que surgirán varias entonces pues nada hasta ese momento que animamos a que se acerquen a la asociación que pregunte que se informen y queremos que sea esto un poco algo de contagio para toda la ciudad una experiencia sin duda apasionante nada fácil pero muy gratificante y que sobre todo repercute de forma muy positiva en los niños y niñas que viven situaciones complejas y precisan de un núcleo familiar estable nos contaban algunas experiencias asusta porque es algo desconocido no sabes cómo van a estar los niños qué necesidades si tú vas es capaz de cubrirla o no y da miedo un poquito pero hay que ser valiente en la vida las cosas importantes dan un poquito de miedo pero hay que ser valiente y dar un paso adelante y probar como esto no es una cosa que tú te vinculas para toda la vida sino que tienes la opción y la posibilidad de ver si estás capacitado porque sí que es verdad que por mucho que te prepares de la teoría a la práctica hay un paso gigante sí que es verdad que hay que vivirlo pero esto yo creo que en todas las áreas en las carreras en todo lo que se comienza nuevo tú has estudiado algo pero hasta que no lo ponen en práctica no conocen lo que es entonces hay que ponerlo en práctica y yo animo que prueben que prueben porque yo personalmente que llevamos 15 años hemos vivido de todo pero muchísimo más bueno que malo y es una satisfacción grandísima poder darle como decía Juan Antonio la posibilidad a un niño de conocer lo que desconocen bueno al principio cuando empecé a conocerlo y eso pues bueno muy contenta muchas ganas pero luego ya cuando ya me fui directamente con ellos pues ya me empezó me empezó a costar mucho ya el hablar y había muchas veces que me cerraba en mi habitación a poco no me enfadaba me daba por ordenar el armario no hablaba no miraba a los ojos no le miraba a los ojos me preguntaba ¿qué te pasa a la calle? y yo no le miraba a los ojos me gustó me gustó mucho tenía un autoestima muy grande aparte de tantos cambios y a mí eso la verdad que me ha afectado muchísimo también relacionarme con ellos y con su hija pues ahora la verdad muy contenta han estado encima mía la verdad que que me han enseñado muchas cosas y todavía pues me siguen enseñando y pues que se animaran aunque al principio no es fácil pero la verdad que son como unos buenos padres para ellos y le ayudan a seguir para adelante a mí me ha servido de mucho Raquel tiene ahora 28 años lleva desde los 13 con esta familia y desde hace 4 años desarrollando su propio trabajo y su proyecto de vida personal una proyección personal y profesional que ha sido posible no solo gracias a su superación personal día tras día sino también al importante soporte que para ella supuso contar con una familia de acogida desde hoy 1 de junio y hasta el 15 de octubre queda prohibida la realización de barbacoas quemas agrícolas así como el paso de vehículos a motor por espacios forestales y zonas de influencia forestal en nuestra tierra una medida establecida durante la época de peligro alto de incendios que se viene aplicando desde el año 2006 y que según datos de la Junta de Andalucía está ayudando a reducir los fuegos procedentes de estas causas en lo que va de año el 31% de los siniestros declarados en Andalucía son como consecuencia de negligencias relacionadas con la quema agrícola o matorral así de los 155 siniestros originados en lo que va de 2016 48 están relacionados con negligencias por quemas agrarias de matorral o de basura y es que las medidas son este año especialmente necesarias pues según previsiones de la Junta de Andalucía estamos ante un verano de alto riesgo por la escasa pluviometría en invierno hecho que tiene lugar a que el plan Infoca se haya activado de manera adelantada este año en Sierra Morena las restricciones afectan a la quema de vegetación natural y también a la de residuos agrícolas y forestales del mismo modo también queda prohibido encender fuego para la preparación de alimentos incluyendo las zonas de acampada o zonas recreativas que estén acondicionadas para ello igualmente se restringe el uso de vehículos a motor por zonas forestales y de influencia forestal las excepciones permitidas siempre serán bajo autorización expresa y previa de la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio Hay más a vuelta de pausa hasta ahora Regresamos con otras noticias tras la pausa puesta a punto del Centro Empresarial Coworking en Baeza hoy la alcaldesa y el concejal de Hacienda han mantenido un encuentro con la veintena de jóvenes empresarios y emprendedores que se van a instalar en el mismo Una primera toma de contacto para conocer las inquietudes de estos jóvenes sus proyectos y sobre todo comenzar a definir el modelo de gestión para este centro de negocios un proyecto que tal y como destacaba la alcaldesa el equipo de gobierno ha puesto mucha ilusión en una actuación que pretende ser un espacio generador de movimiento y sobre todo de empleo aunque no se han fijado plazos concretos sí que se han avanzado en el modelo de gestión que se quiere para el centro en el que los mismos jóvenes sean los responsables de la gestión de este espacio en un modelo de cooperación entre todos los ocupantes tras esta primera toma de contacto los emprendedores han estado visitando las instalaciones del Coworking de Baeza en el que se han invertido unos 500.000 euros gracias a una subvención de la fundación Incide de la Cámara de Comercio con fondos europeos tanto en las obras de adaptación del antiguo ayuntamiento como para el equipamiento del mobiliario necesario para nosotros es un día evidentemente de comienzo y sobre todo de satisfacción para poder sentarnos por primera vez con ellos y con ellas para ver cuáles son sus inquietudes sobre todo para conocer cuáles son sus proyectos y para cerrar cómo vamos a gestionar este espacio hemos puesto mucha ilusión en este espacio queremos que sea un espacio de verdad de encuentro de negocio que sea generador de movimiento y de empleo y al margen de la actividad propiamente empresarial que ellos y ellas puedan desempeñar la idea es que tanto el ayuntamiento como otras instituciones puedan venir a ayudarle a seguir formándose a trabajar en la materia que ellos deseen o incluso en poder hacer encuentros a todos los niveles para poder ayudarle a su desarrollo empresarial así que para nosotros es una ilusión cumplida y sobre todo una apuesta de largo de este espacio que para nosotros era muy importante y uno de los proyectos emblemáticos La empresa es una consultoría de recursos humanos y formación lo que intentamos es insertar a los jóvenes recién titulados universitarios a grados superiores que han terminado su formación y bueno le cuesta mucho tiempo, trabajo y esfuerzo intentar introducirse en ese mundo laboral y a los que han estudiado entonces pues nosotros intentamos colaborar con ellos introduciéndonos en diferentes empresas por toda España realmente tenemos empresas desde Madrid sobre todo Barcelona Santiago Ibiza y bueno lo que intentamos es eso que la gente que ha estudiado y que tiene muchas ganas de formarse y ya están formados realmente introducirlo en el mundo empresarial y bueno entonces mediante la formación que nunca debería de desaparecer porque estamos formándonos constantemente el mundo evoluciona y bueno estamos ahí para apoyarles pues la verdad que es muy ilusionado la verdad que va a ser una oportunidad única en un sitio bastante bueno en el que también aparte de desarrollar nuestra actividad de manera individual como empresa también vamos a poder contactar con otra empresa con otra gente que se dedica a otras actividades y poder colaborar con ellos quien sabe en el futuro que sea bueno para las dos partes Más noticias la presencia de la delegada de turismo Pilar Salazar en Úbeda en el inicio del seminario promovido por Tuba para formar al empresariado local en reputación online y presencia en internet un curso desarrollado en el Palacio Luis de la Cueva e impartido por el experto en la materia Alex López A lo largo de esta jornada del primero de junio los empresarios y trabajadores del sector turístico de la ciudad de Úbeda han estado siendo formados en la práctica online en las redes sociales se trata de un seminario denominado reputación online en dicho seminario han estado abordando uno de los asuntos más importantes y una de las debilidades detectadas en el sector empresarial a lo largo de estos años de ahí que Tuba la asociación para el desarrollo turístico de Úbeda y Baeza haya celebrado este seminario para formar para dar a conocer las claves para transmitir una imagen adecuada en internet o gestionar la reputación online y dominar herramientas de reacción ante posibles amenazas y malos contenidos que afecten a dicha reputación este encuentro se ha celebrado en el palacio Luis de la Cueva y ha estado dividido en dos partes una teórica y otra práctica la persona encargada de formar a los empresarios ha sido el experto Alex López quien manifestaba que las intenciones eran explicar cómo es el cliente digital un cliente que elige a través de móvil a tiempo real y es práctico nos enfrentamos a un cliente que hoy en día va con el móvil que va a decidir en tiempo real dónde quiere estar y por qué y el empresario tiene que estar preparado porque si tú no tienes presencia digital no tienes bien hecho los deberes no te van a encontrar y si no te encuentran pues posiblemente te quedes fuera de la posibilidad de poder conseguir que los clientes vayan a tu restaurante o a tu hotel entonces es una gran oportunidad porque es un tema de que no hay fronteras se trata de hacer las cosas medianamente bien de conocer cómo funciona de ver todas las posibilidades hay infinidad de posibilidades nuevas ahora mismo acaba de aparecer no sé si conocéis herramientas que vienen a hacer streaming en directo o sea cualquier hotel podría explicar qué está pasando en su hotel en tiempo real y eso no se trata de dinero sino de entender cómo funciona este tipo de herramientas y creo que Ubera es un gran lugar para poder explicar este tipo de cosas que se avance en este tipo de situaciones porque el cliente realmente es digital no quiere cosas que sean muy difíciles de entender sino que las quiere en tiempo real que sean prácticas y que le permitan decir en cualquier momento dónde quiere estar la alcaldesa de Ubeda Toni Olivares ha puesto de manifiesto que una de las patas fundamentales de Ubeda es el turismo y es un sector con potencial crecimiento que necesita de una mayor profesionalización y el manejo de las nuevas tecnologías trata de mostrarle a nuestros empresarios y a los trabajadores turísticos cómo las nuevas tecnologías cómo en concreto las redes Facebook Twitter etcétera nos pueden servir pueden servirle a ellos para tener un buen posicionamiento en un mercado que cada día es más creciente es decir cada día va aumentando el porcentaje de turistas que hacen su reserva que ven opiniones sobre el destino al que pretenden viajar a través de estas redes por lo tanto es importante tener un buen posicionamiento en la puesta en marcha de este seminario también ha estado presente la delegada de turismo Pilar Salazar que habla del boca a boca informatizado y de la necesidad de una profesionalización que empieza por la formación como el boca a boca pero informatizado es cierto que cada día vemos más en las redes sociales como la opinión de otro es la que nos va a condicionar que elijamos un sitio o que elijamos otro destino por tanto el turista creo que va avanzando mucho más rápido que nosotros incluso consolidamos esa información por tanto todo lo que sea es apostar por esa calidad por esa excelencia que ya ofrece Ubra de por sí pero que forma parte de ese referente como ciudad patrimonio de la humanidad cuando podía ser de otra forma que agradecer por una parte tanto la apuesta que la Consejería de Turismo y Deporte en este caso hace a través de la iniciativa de Turismo Sostenible junto con la aportación que a su vez hacen los ayuntamientos de Huida y Baeza es de agradecer que tengan clarísimo los ayuntamientos el cómo apostar por esa calidad y esa excelencia en el destino va a hacer que sea más fructífero el resultado que obtengan a la hora de recibir clientes Por último el presidente de Tuva Bartolomé González insistía en la necesidad de celebrar este seminario para dar herramientas a los empresarios y ofrecer una mejor imagen La reputación online además es una debilidad me decía él pues no solo en este destino sino otro y yo decía que nosotros nos mirábamos en el ombligo por aquello del diagnóstico y que por eso estamos poniendo en marcha este tipo de iniciativas tanto para los empresarios como los trabajadores del sector turístico que al final son los que están trabajando con la red del prestigio en los medios de comunicación es importante pero bueno las nuevas tecnologías hacen que estemos totalmente digitalizados y la reputación online es muy importante y sobre todo reaccionar que es lo que Álex López va a explicar con mayor detalle en la jornada de hoy las reacciones que hay que tener ante los comentarios negativos de un hotel de un restaurante en definitivo de cualquier servicio turístico y más visitas de delegados territoriales en este caso el de Fomento y Vivienda Rafael Valdivielso que esta mañana pasaba por Lupión y por su pedanía de Guadalimar lo ha hecho para hacer entrega de nuevos inmuebles a familias que así lo precisan debido a su situación el delegado de Fomento y Vivienda Rafael Valdivielso sigue de visita por la comarca de La Loma básicamente entregando viviendas del parque público esta mañana ha estado en el municipio de Lupión y ha hecho entrega de una vivienda para dar solución a las familias que lo necesita y que han sido adjudicatarias de la misma recuerda que en la pedanía de Lupión Guadalimar son 22 las viviendas que pertenecen al parque público y en Lupión 8 viviendas escuchamos las palabras del delegado Rafael Valdivielso el parque público de la Junta de Andalucía en la provincia de Jaén son 6.500 viviendas 6.500 viviendas que a lo largo de este último año han recibido una inversión importantísima en materia de arreglo mantenimiento son viviendas que normalmente acceden familias que tienen dificultades como he dicho antes con un ingreso mínimo y que sobre todo tiene un coste de alquiler que gira entre los 30 y los 50 euros mensuales bueno pues objetivo yo creo que cumplido hoy una familia con nombre y apellido de la bueno pues del municipio de Lupión se le ha visto resuelto su problema y por tanto la Junta de Andalucía estamos encantados de ello y más de 70 personas participan en los talleres de confección de pendones y trajes con motivo de las próximas fiestas del renacimiento en Úbeda los mismos impulsados desde las concejalías de festejos y participación ciudadana se están celebrando durante varios días a la semana en la iglesia de Santo Domingo talleres de costura que se han impulsado desde las dos áreas con motivo de las próximas fiestas del renacimiento y que han tenido una gran respuesta en esta primera edición colectivos vecinales y asociaciones de todo tipo así como particulares están participando de los mismos a lo largo de estos días para hacer de las fiestas del renacimiento de este año una celebración por todo lo alto y como la ciudad se merece una actividad esta que había sido muy demandada desde la ciudadanía y que se ha puesto en marcha decían desde el consistorio con antelación para que todo esté preparado a tiempo Este año el equipo de gobierno que estaba trabajando con tiempo en esta fiesta de renacimiento se puso en contacto con Partido Ciudadana y con todas las asociaciones tanto de vecinos y demás colectivos como asociaciones vecinales de mujeres y distintos colectivos de la ciudad pues para poder hacer realidad este taller este taller consta de la realización son tres días a la semana de lunes a miércoles va a tener una duración aproximadamente de un mes y van a estar confeccionando distintas banderolas distintos adornos para poner en los palacios de la zona de la plaza Vázquez Bruna palacios de ayuntamiento palacios de los honrados viejos de la policía parador para engalar en la ciudad y luego también realizar también trajes para las personas asistentes el ayuntamiento pone los modistas pone las telas pone el espacio prácticamente lo pone todo y los distintos vecinos y vecinas de la ciudad bueno pues participar en un taller pues para crear aparte de aprender en las que quizás puedan saber más o menos aprender un poquito a coser bueno pues establecen una jornada perfecta de convivencia de armonía de intercambio de opiniones hacer una fiesta de renacimiento pues como merece que sean grandes que sean bien bonitas y los ciudadanos y las ciudadanas que se pasen por nuestras fiestas y seguramente que este año cuando vean la cabalgata que van a salir muchas mujeres vestidas pues intentamos animar a los ciudadanos a que el año que viene se va a seguir haciendo este taller y bueno que la gente pues cada vez se apunte en más gente que colaboren todos y que hagamos una fiesta pues como se merece como se merece Úbeda Encuentros que comenzaron la pasada semana y tendrán una duración de un mes se impartirán los lunes martes y miércoles por la tarde en este espacio de la ciudad los asistentes confeccionarán en este tiempo diversos pendones trajes y vestidos inspirados en la época en el caso de las banderas se van a localizar durante las fiestas renacentistas en balcones del ayuntamiento el parador de turismo o el edificio que alberga actualmente las instalaciones de la Policía Nacional entre otros espacios Actividades en pro de la cultura y el turismo y en ese área seguimos porque esta mañana la concejala de turismo Elena Rodríguez ha presentado nuevas visitas guiadas en colaboración con la Fundación Huerta de San Antonio Colaboración para enlazar las visitas que desde el ayuntamiento se están propiciando al torreón del Portillo de Santo Cristo de la Úbeda amurallada con las que se ofrece la Iglesia de San Lorenzo y su entorno a través de la Fundación Huerta de San Antonio un espacio este que se ha recuperado para la vida cultural y social de la ciudad convirtiéndose en un punto de referencia tanto dentro como fuera de Úbeda igualmente desde la Fundación se realiza un papel vital de revitalización del entorno del propio barrio propiciando la convivencia entre propuestas culturales con los propios trabajos de arqueología unas visitas combinadas de ambos espacios que se van a realizar en principio en los meses de junio y julio es una institución muy importante para la ciudad y desde el área del turismo pues evidentemente brindamos esa colaboración nosotros como bien sabéis abrimos reabrimos las puertas del centro de interpretación hace un par de meses lo veníamos haciendo y lo seguimos haciendo los viernes y los sábados por la tarde hasta ahora a las seis de la tarde pero es verdad que vamos a empezar un periodo de visitas ya con horario de verano en el que para poder enlazar estas dos visitas aquellos ciudadanos o turistas que vengan y quieran hacer la visita en la iglesia de San Lorenzo van a poder empezar esa visita a las seis de la tarde y van a seguir enlazando la visita desde el punto de vista arqueológico con la visita guiada que haga Nani a esos restos del torreón del portillo y luego van a poder sumarse a la visita que desde la oficina municipal de turismo venimos haciendo con nuestros informadores turísticos ellos lo harían únicamente los viernes los viernes por la tarde y creemos que es importante porque estamos dando un servicio mucho más completo se está dando una visión mucho más amplia de la ciudad en ese periodo histórico llevamos tres años haciendo cosas convirtiendo San Lorenzo poco a poco en un centro cultural ofertando cosas pero notamos que nos falta algo que es como poner más en valor turísticamente la iglesia aunque el casco histórico de Uvea digamos que es muy hermoso pero no es muy grande realmente a veces ese triángulo de la plaza Vázquez de Molina primero de mayo y el ayuntamiento la gente circula por ahí y está la calle Lunisol que es muy bonita y que está San Lorenzo muy cerca pero no llegan entonces esta es una de las primeras propuestas que hacemos y queremos seguir haciendo más para intentar atraer a gente para no solamente ofertarle la visita a la iglesia sino cosas complementarias cosas que puedan hacer que se desplace un poco la gente allí que es un poco nuestro objetivo es una visita nueva entre comillas que complementa las que ya se están haciendo en San Lorenzo y a las que se hacen también en el Torreón por parte del ayuntamiento porque es nueva porque bueno yo no voy a estar explicando la historia de San Lorenzo aunque sí porque es la primera iglesia que hay en Úbeda en la que arquitectónicamente está una iglesia dentro de otra o sea desde el siglo XIII hasta prácticamente este último siglo entonces ahí se puede explicar muy bien la evolución pero yo voy desde el punto de vista científico que da la arqueología entonces voy a hablar de las catas que se han hecho que ya bueno más o menos la gente la conoce pero ahora le voy a dar una nueva perspectiva porque si en el primer momento cuando se empezó San Lorenzo nos basábamos mucho en las teorías y la hipótesis por esos secretos que salieron en ese primer momento ahora después de analizar los resultados se plantean otras nuevas teorías y otras nuevas hipótesis que nos llevan a unir digamos la zona suroeste desde lo que es San Lorenzo hasta el Torreón y las ciudades de Úbeda y Baeza se siguen posicionando como destinos de congresos acogen estos días la celebración de una cita importante para el mundo taurino presencia de prestigiosos profesionales de la cirugía taurina en el XXII Congreso de Cirugía Taurina que esta tarde ha comenzado en la ciudad uvetense ha comenzado el XXII Congreso Internacional de Cirugía Taurina y el XXIV Congreso Nacional también de esta temática se va a desarrollar en las dos ciudades Patrimonio Úbeda y Baeza la inauguración ha tenido lugar esta noche en el Hospital de Santiago hasta el día 4 de junio expertos en cirugía taurina cambian impresiones sobre los avances obtenidos experiencia y contenidos que se exponen en mesas redondas se han debordado las expectativas unas 200 personas participan y hay cirujanos de Latinoamérica Francia Portugal y España se tratan asuntos de carácter científico si bien explica el organizador del evento el cirujano Rafael Fuentes que atrae de forma especial la ciudad de patrimonio Rafael Fuentes manifiesta que ha avanzado la cirugía taurina porque la infraestructura sanitaria ha evolucionado y la reglamentación en este tema también ha cambiado en Jaén indica que se cumple con dicha reglamentación habrá dos actos abiertos al público uno se ha celebrado esta tarde proyectándose un documental titulado la tauromaquia en el cine no taurino con la presencia del doctor Enrique Sierra Gil cirujano jefe de la Monumental de Barcelona un documental que se ha proyectado en el hospital de Santiago y que ha presentado Lope Morales presidente de la Federación Taurina de Jaén otro de los actos abiertos al público tendrá lugar el próximo viernes día 3 a las 11 de la mañana en el Hotel Ciudad de Úbeda será una conferencia sobre la cirugía taurina y el torero el ponente el maestro Enrique Ponce y presenta Juan Lamarca presidente de la Plaza de Toros de Madrid Y Peal de Becerro que celebraba anoche su tercera gala deportiva para reconocer la labor de las escuelas deportivas y destacadas figuras del deporte en la localidad así como instituciones que lo apoyan como es el caso de la Diputación Provincial Peal de Becerro vivió anoche una emotiva gala del deporte en la que se reconoció el trabajo de 258 niños que han estado este año en las escuelas deportivas en las modalidades de pádel tenis baloncesto y fútbol se premió también a la Vuelta Ciclista de España y se reconoció a los tractoristas que dibujaron con sus tractores una bicicleta en el campo pealeño que obtuvo una gran difusión mediática además de premiar a destacados deportistas y clubes así lo ha destacado la alcaldesa del municipio Ana Dolores Rubia El objetivo de la gala ha sido doble ha sido reconocer el trabajo y el esfuerzo de 258 niños que han estado este año trabajando en las escuelas deportivas en fútbol en tenis en baloncesto y en pádel y el segundo objetivo como decía ha sido reconocer también la labor que deportistas instituciones y medios de comunicación hacen para fomentar el deporte En cuanto a deportistas se premió Javier de la Blanca a Usere en baloncesto a José Domingo Alcázar Torrecillas y al Club Deportivo Torrepero Gil en fútbol protección civil en la categoría de voluntariado y en motor al Rally Mar de Olivos en el ámbito de medios de comunicación la televisión autonómica y como institución que apoya al deporte a la Diputación Provincial de Jaén Bazar Ceuta e Irene Joyas confianza garantía trato el lugar donde puedes encontrar el mejor producto el mejor regalo disponemos de todas las marcas en joyería y relojes Bazar Ceuta e Irene Joyas excelencia al mejor precio garantía de éxito en tus compras en tus regalos Bazar Ceuta e Irene Joyas patrocinan el tiempo Miércoles 1 de junio nos dejaba este primer día del mes de junio cielos despejados y temperaturas mínimas sin cambios con 12 grados y máximas en ascenso hasta los 26 en el Mercurio los vientos fueron flojos variables de cara a las próximas horas la previsión que nos trae la Agencia Estatal de Meteorología Mañana jueves seguirá el cielo poco nuboso en la provincia de Jaén tan solo por la tarde encontraremos algunos intervalos de nubes altas las temperaturas subirán esperamos esta noche mínimas de 14-15 grados en la capital Linares y Alcalá La Real 12-13 en Cazorla Villa Carrillo y Úbeda y 11 en Andújar máximas mañana sobre 29-30 grados en la capital Linares, Cazorla y Villa Carrillo 28 en Úbeda y Alcalá La Real y 33 grados en Andújar el viento soplará flojo del oeste Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología Música para despedirnos ya que el Festival Internacional de Música y Danza Ciudad de Úbeda llega ya a su fin en cuanto al grueso de la programación como tal dejará paso a la Feria de la Música o al ciclo de Jazz entre otras propuestas como la Shopping Night que será este próximo viernes nos vamos con la orquesta filarmónica Robert Schumann que actuaba este fin de semana en nuestra ciudad y con gran éxito además y respuesta de público está en papá la nuestra contraportada como siempre gracias por estar ahí buenas noches Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.